Mira alrededor del mundo que crees conocer con gran cuidado Además de lo que ves y crees lo bello nace ahí Enorme fuerte ante ti Y nos está invitando a descubrir Se deja descubrir Defección y te explica Tu misterio el mundo es para explorar La intriga, gracias a estas Así que curioso es de lugares natural Recorre cada orilla Hay mucho más para ti Pues la vida es maravilla Maravilla es vivir Si vas más profundo hay razones que entender Ve más al fondo Usa tu instinto y no dejes de observar Sea un guardia de la verdad Lo que dice tienes que escuchar Lo tienes que escuchar Defección y te explica Tu misterio el mundo es para explorar Tan intriga, gracias y ancestra Hace que curioso estés Tu lugares natural Recorre cada orilla Hay mucho más para ti Pues la vida es maravilla Maravilla es vivir 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 Maravilla es vivir